Rafael González 10 de febrero de 2018 7 y 9 de la tarde el cuadro de los Lobos BUAP logró su primer triunfo del certamen, luego de vencer 3 a 1 a los rojinegros del Atlas, con lo que rompió una racha negativa. En el presente año de 5 juegos sin victoria en la Liga y de paso le permitió ampliar su ventaja ante un rival directo en la lucha por el no descenso. Lo anterior en encuentro correspondiente a la jornada 6 del torneo clausura 2018 de la Liga MX que tuvo como escenario el estadio universitario BUAP, la primera mitad inició muy floja por la pasividad de ambas escuadras, que por su situación en la tabla de cocientes poco o nada quisieron arriesgar. Ese ritmo lento y de paseo del balón hicieron que éste se mantuviera casi siempre en el medio campo, aunque fueron los rojinegros los que más pisaron el área rival. Así fabricaron un remate con la cabeza de Milton Carayo, que se fue por un costado de la portería de la jauría. Al minuto 24, le anularon por fuera de lugar un tanto a los locales, el marcador se abrió al minuto 34 a favor de los zorros. Tiro libre por el costado izquierdo que se cobró con un servicio suave al área, el cual desvió con la cabeza el peruano Julián Quiñones para techar al resto de sus compañeros. El esférico llegó a segundo poste, donde, llegó cerrando la pinza Milton Carayo para conectar con la frente y mandar el balón al fondo de la red. Después del tanto, los tapatíos tuvieron la posesión del balón, pero les faltó profundidad y más idea para ampliar la ventaja. En el complemento, el ingreso al campo de Jordan Sierra en sustitución de Juan Carlos Medina le cambió la cara a los licántropos, que paulatinamente empezaron a llegar al marco rival. Fabricaron varias opciones, pero les falló el pase final. Al 71, se registró la igualada, 1 a 1. Irvin Ávila se fue por la banda izquierda para centrar a segundo poste, donde apareció Jerónimo Amione para conectar el balón con la pierna derecha para perforar el marco visitante. La insistencia de los universitarios tuvo su fruto cuatro minutos después con la anotación de Julián Quiñones que representó el 2 a 1. El gol se dio luego de recuperar el balón a unos 17 metros afuera del área para conectar un riflazo que casi besó el poste izquierdo del arquero. La remontada le dio confianza al conjunto que comanda Rafael Puente, ya que se animaron a tocar el esférico por las bandas, lo que les ayudó para abrir la defensiva rojinegra. Al final del cotejo, los locales aseguraron el triunfo al conseguir su tercer tanto. El colombiano Quiñones cobró un tiro libre de forma magistral cuyo disparo se alojó por el ángulo superior derecho. AMV